¡The Revolution will be live! ¡Nos vamos! ¡Que nadie se mueva! Nadie se mueva hasta que Delta informe que ya está en el sitio Quédense en el respawn ¿En el puente? Sí, por favor Sí, en el puente, que nadie suba para el puente, que nadie pelea en el puente Lo que pasa es que a mí, en este caso, ya me exponió en el puente Vete bajando, hasta que se realiza, vete bajando Yo voy a estar en el puente, únicamente en el puente Avisa, avisa cuando ya estemos ready El evento se realiza En 3... 2... 1... ¡A darle caña! Me puse de enfrente Perdón, perdón Dale, dale Mientras no me maten, no pasa nada ¡Ya! Es más, me voy a esconder hasta el fondo Yo lo que quería era ver cómo se mataban Pero al parecer... No se va a poder Lleva la delantera Lleva la delantera Winder de nuevo Con 5... No, 6 de 1 Le doy uno de los pelos malignos Con 3 a 2 Etri Severy, 3 de 2 Mejía, 3 de 3 Recio, 2 de 2 La Garza, 1 de 3 No, macho No, macho Karen Cero de 4, hija Quiero demostrarle que estás hecha, eh Está hecha de cero de 4 Está hecha Bien, vio a la Garza que tiene un poquito de problema con su lag Tal vez eso es lo que no la estoy llevando en el evento No, macho Yo me quedo quieto, yo voy para arriba del puente Mira Y viene corriendo hacia nosotros En el puente no pelees Que nos estábamos disparando ¿Qué, marica? Me acaban de matar, por eso aparecía abajo En este puente quedo que... Creo que Fusil quedó eliminado Sí, ya se salió Te ibas a subir al puente para que no te mataran, marica Estaba en el puente y en el puente me mató No, no, le iba a Cinque, wey Si, morro tramposo, hijo de... No, yo subí y salté para rematar Fíjese, todos están temiendo Todos están en el puente Aparecen en el puente y están bajando a volada Que no pueden poner pretexto de que, ah, es que aparecía aquí, nada Soy la única persona que está de blanco Me imagino que debe de ser de ciudad Por si el de blanco no es un árbitro Joder Llega la delantera Vayner Boy con 12 de 8 Le valen de los pedos Maligno con 10 de 7 Mejía Romba detrás de ellos 10 de 8 Sean Sainz 10 de 9 También valen de los pedos Un invitado nuevo Y al parecer nuevo recluta en el clan Sean Sainz Estás jugando bien en Suicen, eh Yeah Wtf Mejía 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 Uy Wider Boy Wider Boy Uy Mejía Wey, ya le he de disparar a Delta No, si me disparan no hay bronca Hazlo trans Te apuntas la cabeza bien bonita Ah no, pero si me van a matar Ahí si hay problemas Como Fusil Ahorita me mató en la pura mema Wider Boy todavía 21-11 Muy bien 14-11 Maligno Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Que eso se les baje a Wider Boy Benny, tu que opinas Crees que de De estos primeros 4 semanas Que se vayan a alguna army Eh, puede ser, puede ser Bah Vere, tu que piensas ¿Sientes que puede ganarles un último momento? Creo que ahora está teniendo problemas con su micro Dinos Karen Ya que eres una de las mujeres que están en el clan ¿Cómo te sientes en este evento? ¿Te dejan hacer algo los chicos? Me siento acosado Matar a Otomo Jajaja Muy bien Solamente veo sangre por doquier Y eso me agrada Wow Recio va a 13 de 15 Recio va a que echarle más ganas para que ganes hijo Shanshan está en la cuarta posición Con 16 de 16 Tercer lugar 5 de 18 de 14 Segundo lugar 20 de 14 Maligno No Quedas totalmente eliminada Por favor Hacen el favor de salir de la sala Y esperar en el lobby Gracias Y estoy en el puente No me muevo del puente No puedo creer que me estoy matando, chicos Ni modo, reglas son reglas, chicos No, 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 eso se va bien, bien Puedes entrar espectadora Eres el mostrador No No, no tengo que cambiar de armas No No, como les he dicho antes Va a ser muy difícil que bajen a Winer Boy de 16 22 de 15 Maligno 5 de 22 de 16 Sean Sainz 20 de 19 Vamos, muy bien Los posiciones del 1 al 4 Es que Delta se ve tan jugoso ahí arriba, güey Dos jugadores eliminados Fusi Y Karen Te dejé Quedaron eliminados por faltar las reglas del árbitro Vamos, chicos Vamos, chicos No, no es Fusi Es Fusi Si mal recuerdo Si mal recuerdo Se llama Gabriel, ¿verdad? No sé Fusi ¿Cómo te sientes? Pues has sido eliminado en una falta del árbitro Soy yo, soy yo, no me mates Así me mata, güey Es que la verdad es el mío No me mates Váyanse de aquí, váyanse de aquí Salgan de aquí No quiero que nadie salga eliminado Quiero que todos se den con todo Ya salieron como 4, güey ¡Vamos, Cinque! ¡Casi se alcanzas a Wonderboy! ¡Vamos, Wonderboy! ¡Que nadie te alcance! ¡Corre hasta que no puedas! ¡Corre, corre, corre! ¡No se matan en el puente! ¡Láncense por las puertas de aquí! ¡Obviamente sin bajar seguida! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Y me matan relijos! ¡Me desculpo! ¡Wonderboy! ¡Corre, se relojó! ¡Corre, se relojó! ¡Que te bajen de la posición número 1! ¡Ya que se encuentra Cinque con 31 con 19! ¡Tú tienes 32 de 21! ¡Maligno! ¡Va a liéndole los pedos! ¡28 de 20! ¡Mejía Ronda acaba de bajar a Shansai de nivel 4! ¡Con 26 de 23! ¡Shansai lleva 23 de 27! ¡Va muy, muy abajito! ¡Eve está 18 de 26! ¡Recio, 16 de 25! ¡La Garza, 14 de 21! Bueno, creo que... Creo que esto se acaba de ver muy, muy aferrado y está muy parejo entre Juan y Luis. bueno, vamos a ver... No voy a ver la escopeta! ¡No voy a ver la escopeta! ¡Yo también, güey! ¡Es una mini! Uy, ¡dita! ¡Vamos a Avery! ¿Dónde está Avery? Vámonos a... ¡Vamos a los pedos! ¡Jajaja! Cinque 33 de 22! ¡Witerbor 33 de 24! Wainer acaba de subir a la posición número 1 con 34 y 25 muy bien veni veni de como se le vino a hacer el evento realizado de tus ganancias como? de que fue tu idea o a que vino la idea de hacer un evento realizado de tus ganancias personales eh esta escopeta como la de esto pues no se sin miedo te gusta apoyar a los chicos si eso si no cierto wey no 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 que bueno que nos apoyes en ese tipo de eventos ya que has visto que Born of Flute no es el primer evento que realiza creo que este es tu segundo evento verdad eh muy bien pues me parece muy bien y la verdad te agradezco que te fijas en el plan Born of Flute por querer realizar un evento tan tan la verdad tan pues si esta caro así que te diría muchas gracias adelante por todos los chicos y por todo el plan muchas gracias por tomarnos en cuenta en esta decisión que yo creo que fue algo difícil para ti y nos encontramos casi cerrando el evento estamos a punto estamos a punto de llegar a los 40 kills con 5 y Wonderboy esto va muy muy parejo uy maligno primer lugar 41 maligno puede que sea el campeón hoy puede que sea el campeón hoy quien se llevará el primer lugar para el versus quien se llevará el primer lugar para el versus quiero ver quien se lleva ese primer lugar uy maligno casi hacia el 42 se mataron uy me ganan todas las kills uy 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 otra mira 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 No vale granada, no vale granada, marica Ah, sí, no, sí, no, sí No, 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 eso es de marica 42, maligno, 42, Winder, wey 43, 43, maligno, puede que sea el campeón hoy, claro que puede 44, wey, ahí va, corre, sí 44, Winder, 42, 5, 40, Mejía, Romp, 40 Tenemos los 4, tenemos los 4 que se van al Gomban Army Que sería Mejía, Romp, Winder, wey, 5 y maligno Los demás, chicos, le lamento, pero quedarán eliminados Hijo de la madre Está a punto de llevarse el primer lugar Y se lo llevan, maligno Muy, muy bien realizado, muy bien realizado Chicos, por favor, los que no hayan ganado del 1 al 4 de lugares Por favor, dejen la pista y enfóquense en otra Que nada más se van a quedar los primeros 4 campeones Gracias por ver el video Gracias por ver el video